Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas y estoy en una casa particular de un cliente presentando las nuevas redes Titan. Redes de tanza, monofilamento de 1.2 milímetros de diámetro, rombos de 4x4 y una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado. Sí, oyó bien, 200 kilos por metro cuadrado. Alcanzamos una marca que para la industria se pensaba imposible. Y bueno, acá les estoy mostrando, en este caso, dos ventanas pequeñas con un paño fijo de vidrio curvo en el medio en que no se ha colocado la red. Y en esta misma casa hemos hecho trabajo en dos ventanas más y hace 10 años también le hicimos un trabajo de control de aves. Son clientes de hace mucho que nos recomiendan. Están muy contentos con el trabajo de Cuidacaídas. Para más información sobre las redes Titan y todo el resto de las redes que ofrece Cuidacaídas, ingrese a www.cuidacaídas.com.ar, contáctese con nosotros y pida un presupuesto y también asesórese sobre la posibilidad de que nuestro equipo le haga la instalación. ¡Gracias!